En un examen de 10 preguntas Te dan 3 puntos por cada cierta Por cada una que tengas bien Ponernos un acierto porque se supone que tu estudio te la sabes Por cada respuesta correcta Y te quitan 2 puntos Por cada respuesta correcta Si saco un 15 ¿Cuántas preguntas He acertado y fallado? ¿Venga qué? ¿Vas muy rápida? No Primero ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cómo? ¿Y qué significan la X y la Y? No ¿Qué te preguntan? Tú lees la pregunta ¿Qué te preguntan? ¿Cómo que no sabes lo que pone? ¿Cuántas preguntas? ¿Es acertado y fallado? ¿Y X qué es? ¿Entonces? Pero por eso son incógnitas Porque no las sabe ¿Pero qué es X? Preguntas acertadas ¿E Y? ¿Cómo? ¿Qué datos te dan? Cada pregunta que es cierto Te dan 3 puntos Cada cierto son 3 puntos Cada fallo son Menos 2 puntos ¿Y qué datos más te dan? Te dan otro dato más ¿Qué? Nos saca un 15 Eso es un dato ¿Y qué datos más te dan? ¿Sí? Te dan otro dato más Mira los números que hay Venga ¿Te faltó un número? Pues míralo ¿Ve o no ve al mosca? No, ve la pizarra Entonces Empieza a leer desde el principio Ah, vale Que no entiendo la letra Bien, bien Ya, ya Venga Busca los números ya Menos más Entonces Para cada cosa que me dan Tengo que hacer una ecuación Una ecuación para las preguntas Y otra Para los puntos que tengo ¿Cuántas preguntas hay? En total Las acertadas más las falladas Tienen que dar 10 Entre todas las que respondo Que son todas Tienen que dar 10 Y ahora ¿Cuántos puntos tengo por las acertadas? 3X Por las acertadas 3X Y por las falladas Menos más Y eso tiene que ser Igual así ¿Vale?